Cuando te acorde Conocí, me enamoré de ti Desde que yo te vi, tú me gustaste a mí No puedo ser feliz, si no estoy junto a ti Así que solo es triste, porque no estás aquí Yo quiero conocer, el amor junto a ti Mi vida ha sido triste, y quiero ser feliz Quiero que seamos todos, mi primer amor, serás tu amor mío Quiero que seamos todos, mi primera vez, cariñito mío No sabía que era el amor, al verte me llegó Me lo entregó amor mío Quiero que seamos todos, mi gran amor eres tú Y puro players Música Yo quiero conocer, el amor junto a ti Mi vida ha sido triste, y quiero ser feliz Quiero que seamos todos, mi primer amor, serás tu amor mío Quiero que seamos todos, mi gran amor, serás tu amor No sabía que era el amor, al verte me llegó Te lo entregó amor mío Quiero que seamos todos, mi gran amor eres tú Quiero que seamos todos, mi gran amor eres tú Quiero ser feliz Mis Network El amor